Un total de 15 productores de cañetes se transformarán en líderes de semillas de papas, esto gracias a un convenio firmado por el Servicio Agrícola y Ganadero y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, entidades que por 7 meses ejecutarán este taller que busca potenciar e incrementar el número de semilleros provinciales que a la fecha suman solo 130 en la zona. La importancia es que existe una mayor productividad y podamos aumentar los semilleros en esta provincia. En esta provincia tenemos 130 semilleros y es muy poco, más o menos son 130 hectáreas. Nosotros deberíamos tener un potencial mucho mayor. El objetivo de línea es ver el tema técnico, el tema de productividad, el tema normativo y el tema fitosanitario. Perfeccionamiento temático que gina en torno a este tubérculo, uno de los alimentos más importantes en la dieta de los chilenos, legislación sobre su semilla, preparación de suelo, desarrollo fenológico, variedades, fertilidad de suelo, control de enfermedades, entre otros. Ámbitos que una vez aprendidos serán complementados en giras técnicas, esfuerzo que irá en directo beneficio de la producción local. No es que ellos son más jóvenes que a mí, pero son agricultores igual que tienen experiencia. Hay muy pocos nuevos que no los conozco, pero hay unos que estamos trabajando nosotros. Ya llevamos más de un año con gente de línea, vimos 10 agricultores. Sí, pues muy agradecido porque ya ellos dan buena experiencia y mejorando las semillas, porque eso es lo primordial. Históricamente, Cañete ha sido zona papera. Potenciar y resguardar sus fortalezas es primordial, destaca las autoridades, quienes además aportan en función a la declaración de zona de rezago de la provincia de Arauco. Entendiendo que la provincia de Arauco es una zona protegida en el área fitosanitaria, que también es parte de un patrimonio de las organizaciones, que tuvimos que dar paso importante, digamos, para ser parte de lo que es la nueva región y que esta provincia de Arauco fuera también considerada desde ese punto de vista. Y la producción de papa es algo que se lleva un poco en el alma y en las raíces de los agricultores de la provincia de Arauco. Instituciones que se unen en torno a un mismo propósito, forman líderes en producción de semillas y así fortalecer una nueva generación de semilleros, este alimento protagonista de las mesas chilenas.